FCN Nación realiza su asamblea para proclamar candidatos. A menos de un mes para que se cierren las instrucciones para los candidatos y corporaciones por parte del Tribunal Supremo Electoral, el Frente de Convergencia Nacional realizó sus asambleas extraordinarias, municipal y departamental, donde proclamaron a candidatos a la Diputación, Alcalde y Corporación Municipal de Jalapa. Este es un partido político que ha dado mucho de qué hablar y por lo que según las encuestas podría dar una sorpresa a nivel nacional. Sin embargo, en Jalapa apenas se está dando a conocer y hay muchísimas personas que se están incorporando. Esto a pesar que el candidato a la presidencia es más conocido con su nombre artístico. Yo votaré por Nito y Neto, dicen los que identifican a Jimmy Morales por las películas o por el programa de moralejas. Otros se atreven a decir yo votaré por el comediante porque es el único que me inspira confianza. Sin embargo, en Jalapa no se ha dado a conocer mucho. Esto porque la mayoría que han integrado las filas del FCN Nación son de Santa María y Xalapán, pero en la proclamación a las candidaturas son dos mujeres del casco urbano las que encabezan las concejalías, por lo que se podría decir que están tratando de balancear un poco las candidaturas y esperan poder obtener simpatizantes tanto en el casco urbano como en la misma montaña de este municipio. El señor Maynor Monroy es del municipio de San Luis Gilotepeque y estará en la primera casilla para buscar un lugar en el Congreso. La segunda oportunidad es buscada por el señor Victoriano Cruz Ucelo de la Laguna del Pito. Mientras que el candidato a la alcaldía es José Primo Pérez de San Yuyo. Los tres síndicos son también de Santa María y Xalapán. Las concejalías uno y dos son Elvia Elizabeth Castañeda y Marleni Rodríguez, quienes son del casco urbano de Jalapa, mientras que el resto de la corporación son del sector montaña. A pesar de no ser conocidos según los principios del FCN Nación, llenan los requisitos que ellos exigen y es que a pesar de no tener recursos económicos no pueden ser señalados como corruptos, por lo que esperan que en su participación puedan ser la diferencia en lo que a política se refiere. El señor Javier Franco llegó representando a la organización política y fue él quien los juramentó, estando presente el delegado del Tribunal Supremo Electoral, quien le dio la validez a esas asambleas.